Ten compasión de mí, Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mí, Señor, porque he pecado contra ti, porque he pecado contra ti. Cristo, ten compasión de mí, ten compasión de mí, porque he pecado contra ti, porque he pecado contra ti. Ten compasión de mí, Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mí, Señor, porque he pecado contra ti, porque he pecado contra ti, porque he pecado contra ti.